Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, ajá, vengo con otro haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, otra vez vengo con otro haul, señores, y es lo que les digo siempre. Es que si no se los enseño ahora, se me olvida y no se los voy a enseñar porque boto la cajita, porque se me olvida cuando fue que lo mostré, si lo mostré, si lo mostré. Así que, como ya aquí tengo, como quien dice, el último paquetito de regalos de la Navidad, de cumpleaños, etc. Estamos en febrero y yo todavía sigo recibiendo. Entonces, bueno, dije, nada, vamos a sentarnos y enseñarles ya la última parte, porque yo creo que es suficiente, yo creo que ya de aquí a un buen tiempo no vamos a tener más cosas. Y bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con cosas del rostro y les voy a enseñar que aquí tengo, esto básicamente es un repuesto del Glow Tonic de Pixi. Este tónico me gusta y me gusta mucho. Este realmente yo lo uso solamente en las noches. Ahora mismo estoy usando el que es de rosas para el día, pero en la noche estoy usando este, ya el que tengo se está por terminar. Y bueno, aprovechamos y tenemos nuestro repuesto. Lo siguiente que les voy a mostrar también son unos serums. Ustedes recuerdan que yo hice un video donde les contaba cuáles eran las cremas que realmente hidrataban, o por lo menos las que a mí me funcionaban, y entre esas estaba la crema de Ceramidine. Y por eso quise probar lo que es su serum. Yo tenía, bueno, también es verdad que no tenía ningún serum, y andaba buscando porque digo, bueno, necesito ponerme un serum. Y entonces me puse a ver y encontré este y dije, bueno, vamos a probarlo, porque si la crema me gusta tanto y el serum se supone que debe ser tan bueno como la crema, entonces, bueno, aquí los tenemos. Tantas vueltas para decirles que aquí los tenemos. Señores, yo lo probé anoche. Lo he probado una sola vez y me gusta, me gusta muchísimo. Huele igualito a la crema. Me gusta que viene con dosificador, y digamos que nuestros dedos no van a tener contacto con el producto, así que eso está bastante bien. Les digo, es el de Dr. Yard, el Ceramidine Serum, y me gusta, me gusta. Lo he probado con su crema. Fabuloso, de verdad que es fabuloso. Hablando de serum, este también tengo aquí el de Ordinary, el Buffet. Este es un serum que hablan bastante bien de él, dicen que tiene muchas propiedades. Dicen aquí que es un serum de multitecnología, y la verdad es que lo he probado un par de veces, pero digamos que no he ahondado mucho en él, porque quiero hacer mi rutina, o quiero crear una rutina, pero con todos los productos de Ordinary que tengo. Porque según yo, si usas todo lo que es una línea, digamos que puedes ver más resultados. ¿Por qué? Porque digamos que uno va complementando el resultado del otro. Estas son mis teorías, entonces por eso lo he usado una o dos veces, me ha gustado, pero cuando ya tenga toda mi rutina organizada, se las enseño. Lo siguiente es esta crema. Esta crema, como pueden ver, es de la marca Laniche. Yo digo que solamente dice Laniche, pero sí, me parece que sí. Es la Water Sleeping Mask. Esto es una máscara que aporta muchísima agua al rostro. Yo tengo una, bueno, sí tengo, aunque se está terminando, una mini talla que me vino en un pedido que hice, y bueno, vi esta en Sephora que estaba regalada. Bueno, aparte de eso, que es que en Sephora ahora mismo están con el 20 y con el 25% de descuento. Esto estaba en rebaja, y aparte de eso, el 25, pues la cosa de regalo salió bastante barata. Bueno, en fin. Total, que ya que me ha gustado bastante, y que la verdad es que es un producto que rinde bastante, pues dije, bueno, ahora sí, vamos a probar un tamaño más grande, porque yo no me atreví a comprar el tamaño grande. Veo que tiene muchísimas reviews, pero es que yo digo, Dios mío, va y si no me sirve. Va y no me funciona, y perdí mi venerito. Entonces, bueno, me regalaron una muestra, la usé, me gustó. Es verdad que aporta muchísima agua al rostro, así que aquí tenemos ya el potecito. Yo creo que este no es el más grande, pero vamos en camino, este es el mediano. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia pesada y vamos a hablar de maquillaje. Lo primero que les voy a mostrar es este producto que vemos aquí. Este es el primer, el morado, de Becca. Déjenme abrirlo, señores. Ustedes no saben, Dios mío, ábrete. Ustedes no saben lo que a mí me costó encontrar este primer. Es una cosa que yo decía, pero Dios mío, las mujeres están todas locas, se lo llevan y no me dejan. Yo tengo meses detrás de él, pero cada vez que lo iba a comprar, mi amor, desaparecía. Y cuando no lo iba a comprar, porque yo no lo iba a comprar sin rebajas, yo quería esperar las rebajas y los descuentos. Entonces, cuando era el momento, pues nunca estaba, nunca estaba. Este es el Instant Complexion Refresh de Becca. Este es un primer que aporta muchísima hidratación del rostro. No lo he usado en el día de hoy. Se me olvidó usarlo, porque yo estaba aquí hoy probando todos mis juguetes nuevos y se me olvidó usarlo. Usé otro. Pero, señores, tengo muchas, muchas ganas de usarlo. Y, Dios mío, qué primer que fue deseado y difícil de encontrar, ¿eh? O sea, fue bastante difícil. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, este producto. Mira, este producto yo lo busqué aquí en España, lo busqué en Alemania, lo busqué en Holanda. Mi amor, eso estaba perdido. Eso no aparecía, pero ni en fotografía aparecía. O sea, es esta paleta de Hourglass. Esta es la, una de las paletas de la colección Ambient. Esta es la que viene con los polvos Dim Light, Incandescent y Radiant Light. La más clarita. Tanta, tanta vuelta para yo decirle que es la más clarita. Mírenla allí. Señores, estos polvos, yo tengo estos dos polvos en una de las paletas, en la rosada, de las que salieron de edición limitada. Es que me encanta. O sea, yo los llevo aplicados en el día de hoy. Es que estos polvos son tan buenos. Es que te dejan ese rostro como con tanto glow y tanta cosa. Es que es fabuloso. Es que yo decía, es que esos polvos yo los necesito como en grande. Porque es que yo los he usado tanto en la paleta. Decía que se me van a acabar. Y no me puedo quedar sin ellos porque son buenos, buenos. Aparte de que son súper, súper sedosos. Eso no se ve en la piel. Eso no se siente, señores. Miren, ya eso se desapareció. Te deja un glow en el rostro. Pero estos son los mejores polvos que yo he tenido en mi vida. Me encantan. Así que aquí está. Ay, se me la batería. Bueno, voy a seguir corriendo. Bueno, otra cosa de Charlotte Tiburie, señores. Es otro de los coloretes. Y les voy a enseñar. Mírenlo allí. Este es de la colección, por supuesto. Chic to Chic. Y estos son. Este es el Ecstasy. Yo no sé por qué en cámara se ve tan opaco y tan triste el color. Yo los llevo aplicados en el día de hoy. Y la verdad es que me gusta. Están muy, muy buenos. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es esta base. Esta es de Becca. Esta es la Aqua Luminous Perfect Foundation. Wow. La llevo aplicada en el día de hoy. Y me está gustando. Es la primera vez que la uso. Y esta, señores, es en la tonalidad Light. Esta base dicen que es perfecta para pieles secas. Y yo lo creo porque es una base que aparte que te da mucha luminosidad. Es una base que te aporta como mucha agua al rostro. Y el resultado, como pueden ver, es un resultado jugoso. Es un rostro que no se ve seco, ni opaco, ni como aburrido. Este medio alto se ve fabuloso. Voy a seguir rapidito porque la batería está ahí chillando. Bueno, lo siguiente, señores, que les voy a mostrar es este producto. Este es el Hollywood Flawless Filter. Este de Charlotte Tiberius, señores. Este producto era deseado, pero también estaba un poco escaso. Y bueno, aquí está. También lo llevo aplicado en el día de hoy. Yo uso la tonalidad 1 o la tonalidad Fair. También me está gustando. Lo probé hoy en todo el rostro. También luego lo quiero probar solamente como iluminador a ver qué tal. Lo probé hoy, como les digo. Me está gustando. Vamos a ver. Les iré contando. Bueno, ya vamos a finalizar. Sí, ya me quedan dos cosas y son dos sombritas. La primera que les voy a mostrar es esta, que es de Charlotte Tiberius. Esta es en la tonalidad María Antonieta. Y es la que llevo, señores, aplicada en el día de hoy. Mírenla allí y mírenla en el ojo. Me encanta. Este es mi tipo, o sea, esta es la, o sea, a mí me dicen una sola sombra para el resto de tu vida, esta. Este es el tipo de tonalidad que a mí me gusta, porque yo siento que esta tonalidad es perfecta tanto para el día como para la noche. Señores, esto me lo puse, fue con el dedito en todo el ojo y miren allí cómo quedó. Fabuloso. Y ya, para finalizar, les voy a mostrar otra sombrita. Esta es de Hourglass y esta se llama, esta es la Blaze. Miren, me encantan estos packaging. Miren la tonalidad. Ay, no les hice swatch de la María Antonieta. Bueno, pero la vieron en el ojo, ¿verdad? Miren, señores, qué bonita. Esta también es perfecta para uno ponérsela en todo el ojo, mi amor, y salir, salir toda fabulosa para la calle. Y ya, déjenme ver si la batería me alcanza para hacerles el swatch de la de María Antonieta. Ok. Es que el color es bello y es cremosa, señores. Mírenla allí, miren, 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 qué fabulosidad. Es una, oh, Dios mío, la fórmula de esto es cremosísimo. Me encanta. Así que ya, señores, ya no tengo más nada que mostrarles. Esto es todo por ahora. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si quieren que haga algún video probando alguno de estos productos. Si quieres que les explique en específico alguno de estos productos, todo eso, me lo dejan en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes se han suscrito, que es lo que tiene que ser, en el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les sigo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Wow, qué rápido. Es que la batería está ahí. Me voy a apagar, me voy a apagar. Y siéndoles sinceras, señores, yo creo que ya es hora de empezar a hacer el decluttering. Ya, creo que sí. Es que siento la necesidad de hacerlo porque es que ya tenemos demasiadas cosas.